Muy buenas a todos amiguitos del youtube licenciados y amigos del señor Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reteat Online Y estamos aquí donde os voy a enseñar a conseguir Atuendos de estos que hay que utilizarlos con animales legendarios Y antes de esto pues un saludo a los miembros del canal Y dicho esto amiguitos vamos a comenzar el vídeo Antes de todo Una vez nada más entrar a Reteat Online Lo primero que tenéis que hacer si o si es mirar los desafíos diarios Porque le damos a la flechita izquierda Nos vamos a desafíos diarios y vemos que desafíos nos dan Desde luego los de licorista son muy fácil Dos minutos tocando música con una banda Es decir te vas a tu licorería o a la licorería de otra persona Y tocas música con la banda Y misión de venta de licor completado con 5 minutos de sobra Facilísimo 0,20 y 0,20 te dan 0,40 lingotes de oro Además el licor tóxico Facilísimo también El coleccionista Bueno esto es un poco más complicado Botellas de alcohol antiguas halladas Simplemente tenéis que comprar Pues mira Lo más sencillo de esto es coger Y comprar los mapas Del coleccionista De lo que te piden aquí E ir Porque como son 3 objetos Pues en nada lo encuentras El comerciante Los cadáveres Donativos hechos aquí 20 Y guisos del campamento Facilísimo Los guisos Y el cazarrecompensas Pues no tiene nada Misiones difíciles completadas Pues las completas Más de un objetivo entregado Pues muy fácil Y los generales Pues ya sabéis que Son jugadores fotografiados Pez con un peso superior Podio Bueno esto es más complicado Pero bueno aquí lo tenéis Esto es muy fácil Explicado los desafíos diarios Voy a explicaros una cosita Que se me ha pasado Y es que vamos a ir a pausa A progreso Nos vamos a ir al rol A naturalista Y le vamos a dar aquí Al cuadrado Guía de campos No me había dado cuenta de esto Pero es que pone aquí Vende esta categoría completa Por 60 dólares Por 80 Por 110 Por 140 Por 160 Aquí no hay nada No se muestran todo Vale 680 Ojo Ojo esta Fauna legendaria Oscura 680 500 700 Y 480 Es decir Es bastante interesante Aunque claro La fauna legendaria Es bastante complicada De ayer Pero no es imposible Amigos No es imposible Ahora si Vamos a A la cuestión del vídeo Otro consejito Madre mía Si queréis Que no sabéis Equipar las balas Tranquilizantes Del fusil barniz Muy fácil Le damos al L1 Vale Nos vamos al fusil barniz Y lo veis ahí Que pone Tranquilizante Del 2 Del 22 Y calibre 22 No Pues esto lo podéis mover Manteniendo Ojo Manteniendo seleccionada El arma Moveis con las flechitas Izquierda O derecha Para ir a la selección De las balas Que tú quieras Tened en cuenta Que esto es en Playstation 4 Pero en Xbox Supongo que será Muy parecido O igual Vale Muy facilito Bueno yo iba a ir A por el zorro Pero al final Pues voy a ir A por el castor Bueno esta misión Parece mucho Más fácil Porque hay que seguir A los cazadores Estos y ya está No como la otra Macho Que hay que investigar pistas Recuerden Ir con el fusil De elefante Dime dónde está Dímelo Dímelo Que me digas dónde está Dónde está el castor Dime dónde está el castor Ahora mismo O la vamos a tener Que me digas dónde está O la tenemos Tengo un arma Tengo un arma muy cargada Te voy a estar persiguiendo Hasta que me lleves al castor Dónde está yendo este tío Te lo dije No me diste el castor Pues Un tiro a la espalda Además me llevo esto Ahí está el castor Ahí está el castor Vamos a por ti Este es el castor ¿Dónde está? Corre, corre Este es, este es Aquí está Le pego un tiro y ya se acabó Pero no le voy a pegar un tiro Voy a esperar a que salga Yo quiero que salga del agua Para poder cogerlo Y resiste A la mierda Ahora lo cogemos Ahí ¿Dónde está? Venga para acá Venga para acá Ahí Perfecto Y así amigos Cogemos al castor Le damos a despellejar Se ha despellejado El castor legendario Ahí está Y nos quedamos con su piel Nos quedamos con su piel Esto no le va a gustar A la Harriet No le va a gustar Absolutamente nada Pero bueno Ahí estamos con la piel Y le damos a cargar Raka Por cierto Si buscáis a Madan Nazar Está aquí ¿Vale? Aquí está Aquí ya tenéis La Madan Nazar ¿Vale? Aquí tenemos La piel del castor 89 dólares Nos dan por él Le damos a vender Y la mandíbula también Listo Mira que atuendo tan bonito Me acabo de hacer Con el castor nocturno ¿Eh? A que mola A que mola el atuendo ¡Aaah! Que dolor Por favor Dios 350 de experiencia Oye señor Una monedita Para un lector Tu puta madre Tú que miras Gilipollas Hola buenos días Caballeros Hasta luego Mari Carmen No huyan Voy a por vosotros Que lo sepan Tengo el arma Más poderosa Del juego No vengan No sufrirán Las consecuencias Os lo dije Capullos Tomar un poquito De fuego Que hace poca calor Aquí Bueno gente Mientras voy Quemando la taberna Os voy saludando Gracias por llegar Aquí Un saludo A Caladrius King Abner Juanito Renito Kiriam Borja Elbrau Shua Bull Iván Y a todo El que llegue Hasta aquí Ya saben Para vosotros Jugadores Disfruten De esta mini Matanza Con fuego Jajajajajaja 309 45 12 83 09 48 13 20 48 01 28 34 01 32 84 De 0 Adiós Capullos Jijijijij Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Gracias por ver el video.